Emitir en directo, iniciando emisión. Vamos a ver, estás en directo, ya estamos en directo. Pues bueno, muy buenas, buenos días, buenas tardes. Creo que estoy saturando porque yo mismo estoy escuchando saturado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otra nueva, digamos, otra nueva sección de mi canal de YouTube. Ayer grabamos las charlitas o las charlas de Kila Radio, del equipo de Kila Radio. Hoy vamos a hablar de las charlas, hoy vamos a estrenar las charlas de Salmorejo Geek, que bueno, que el invitado de hoy también estuvo en el grupo Kila Radio, pero ahora ya va por Independiente porque ya es un hombre que se ha buscado la vida fuera de este entorno nuestro, bastante bien. Así que sin más dilación vamos a presentar al amigo Ernesto Acosta, más conocido por Elab Developer. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Un placer estar por acá. En uno de estos días te hablo para volver para el grupo que se extraña. Es que al final tuve que salir, al final salí para una cuestión de tiempo, de planificación, de una serie de cosas, y la vida dio vuelta y ahora estoy complicada en otras cosas. No salí por lo que pensaba, pero al final me complicé igual. Pero tú sabes que nosotros somos personas mayores, adultas, civilizadas y entendemos todo lo de la vida. Cualquier otro grupo se ha ido, hubiera criticado que este se ha ido, que se cree, que no sé qué. En ningún momento no solo nos hemos dicho nada, hemos seguido hablando contigo, como siempre. Y entonces, pues bueno, aquí estamos. Más te vale, te mando un par de rusos para allá. Si yo te hubiera cogido hincha, hubiera ido con un cuchillo ahí. ¿Qué pasa, canalla? Que no esté yo conforme con la... Déjame que gradúe la ganancia. Hola, hola, hola. O sea, no sé si estoy saturando o no. Bueno, te digo aquí que lo ves aquí. Estoy monitoreando y no se ve que satura. No llegas ni siquiera al rojo. Bueno, antes de nada, pues que he tenido hoy un chasco gordo ahí en Jack, en Linux.me, en Kuguntu y Nuguntu. Se me ha vuelto a variar. He grabado esta tarde hace una hora y media por un vídeo en Linux.me. Y resulta que ahora quería hacer este directo y se me ha variado. Estoy grabando en otro sitio. Oye, que micro más guapo, ¿eh? Eso te iba a decir, que te ha apañado el micrófono. Y tienes también un pie de micro que me encanta, que yo también lo tengo, por cierto, pero me ha apañado este... ¿Cómo se llama? Este Gator Frank Wars ahora, que pesa una barbaridad. A mí este... A ver, a mí el Blue me gusta. Lo que pasa es que con el tiempo yo no lo recomendaría. Por el sentido de que estas pestañitas aquí arriba, donde tú pones el cable, se rompen con el tiempo. Si abres y cierras mucho, se rompen. A mí me hubiese gustado a lo mejor ahora un pie de estos que son por abajo, que el micro te queda de abajo para arriba. ¿Es este? Parecido, sí, parecido, pero no, pero no. Eso pesa. Pesa, pesa, pesa cinco kilos. Pero a mí me viene mejor porque yo tengo una mesa de mierda, mesa de madera hablamos. Mesa de mezcla, es una maravilla. Mesa de mierda. Y no me coincide bien poner la jirafa esa, ¿no? Los pies de micro estilo de jirafa. Con esto sí, porque lo pongo aquí y cuando termino de grabar, hago así, y lo retiro y ya está. Y cuando lo tocas, no hace clink, clink, los muelles como los típicos Newer de 10 euros. Yo podría, ¿eh? Yo podría bajarlo aquí y subirlo sin ningún problema. Lo que pasa es que este cable XLR, si te fijas aquí, rosa, topa con el brazo, como tal vez. Y no lo puedo girar bien el micro para mí, pero ahí está. Sí, sí, muy bueno. Es muy buen pie, pero tiene problemita este. Al final voy a tener que poner las cositas estas de Rode, enganchárselas ahí en la cosa. Pues te felicito porque tienes un micrófono, que eso es una típica maravilla. Yo estoy enamorado. Bueno, para quien no conozca un poco la historia, Ernesto Acosta, alias el app developer, es un usuario, digamos, de tecnología en general, pero yo lo conocí cuando era usuario de Linux, de GenioLinux, hace muchísimo tiempo cuando tenía Debian con XFC. Tiene una trayectoria bastante larga que todo el mundo la conoce. Pero nos conocemos hace muchos años por Linux y, bueno, pues hemos sido, como el otro que dice, hemos sido evolucionando porque, ante todo, yo creo que somos, tanto él como yo somos usuarios de la tecnología, que usamos, pues, aquello que nos gusta, que nos sirve, que nos entretiene. Y es de los pocos con los que yo me junto, que usamos Linux, que usamos Windows, que usamos Macos, que usamos iOS, Android, etcétera, y que disfrutamos con lo que usamos, perdón, con lo que vivimos y lo hacemos de una manera normal y corriente, sin pegarnos golpes en el pecho y sin encender hogueras y sin, no sé, gritar a los cuatro vientos que esto no puede ser o que aquello está muy bonito o que el otro está muy feo. Y yo, pues, mayormente creo que es como se debe de ir por la vida, ¿no? Sí, completamente. Yo creo que, a ver, esto se lo hizo a los agentes jóvenes y no lo entienden, ¿no? Pero hay un momento que con la edad que uno va teniendo y los pelos que van cayéndose, pues, te das cuenta de que al final estos sistemas son herramientas, básicamente, y cada cual usa herramientas como mejor le parezca. A mí me encanta el lino. Es una cosa que a mí, por favor, y sobre todo, plasma. No tanto el lino como sistema, como el escritorio como tal. Plasma me encanta. Pero te das cuenta que quizás a lo largo de la vida hay cosas que quieres hacer o que te gustaría hacer que sí, las puedes hacer en lino, pero se hacen más fácil en otro sistema. Entonces, ok, tengo la opción de irme por una cuestión de, tú sabes que yo nunca, al igual que tú, nunca usaste por filosofía. O sea, lo de las cuatro libertades está muy bien, está muy bonito y no me quemen en la hoguera, pero así yo pienso yo. Pero yo nunca salí por una cuestión de filosofía ni nada relacionado con las cuatro libertades directamente. Es decir, es muy rico tener un sistema operativo libre que tú puedas de alguna forma modificar y configurar como tú quieras, pero nunca ha sido esa mi principal razón de uso. Simplemente que yo usaba Windows. Un día conocí Linux. Era Debian Edge. No, Edge estaba en ese tiempo testing. Creo que era Sarge. Sarge, Sarge. Yo empecé con la Sarge 3.1. Exacto. Y llegué a un día donde empecé a trabajar, mi primer trabajo. Y había un Debian con Sarge con KD 3. algo. No me acuerdo qué versión de KD era. Y a mí me enamoró. O sea, el sistema, lo bonito que se veía, lo diferente. Que no era Windows. Y desde entonces, ese usero de Linux. Bueno, pero llega un momento en que quieres ir un poco más y no te da la vida. Yo creo que tenemos en común porque a nosotros nos encanta Linux. A mí me encanta Linux. Yo llevo toda la vida con Linux y no lo dejo. Y porque me gusta y me encanta. Y a pesar de los torpiezos de Jack y los torpiezos de que sí, esto, lo otro, sigo. Pero tú, por ejemplo, tú empezaste con XFCE. Yo me acuerdo con tu antiguo blog, XFCEando. No directamente. O sea, yo empecé con Debian y KD. De Debian, KD, me acuerdo que vino la transición a Plasma A4. Porque fue un desastre. Y un amigo me convenció y me fui a Genome. Estuve en Genome 2. Un tiempo. Y después fui a XFCE. Bueno, en el Interim también probé los Windows Manager, Openbox, Fluxbox, etc, etc, etc. Sobre todo porque los equipos que teníamos no tenían tanta potencia, ¿no? Y buscábamos siempre lo que fuese más ligerito. Y un día, pues, me adentré en XFCE. XFCE creo que después de Plasma A4 es de los entornos Linux es más configurable. O el que más opciones me da para configurar. Y entonces creé el blog XFCEando. Pero también creé Linux Main Live, Debian Live. O sea, me diante que fui paseando por esas distribuciones y también fui creando blogs. Yo también creé Paradox Live y PC Linux Live. Es decir, que cuando aquel bloguero que todavía existe... Ubuntu Live, ¿no? ¿Cómo se llama? Ubuntu Live. Ubuntu Live, exacto. Ubuntu Live ya no publica apenas, pero todavía está por ahí. Y aquello entró una fiebre de Love Live, Love Live y todo el mundo hacía... Yo mismo, tú mismo. Y yo hice Paradox Live y hice PC Linux Live. Ya luego, o sea, que yo sé. Pero bueno, entonces, yo te conocí a aquella época, el Love Lost. Luego ya llegó desde Linux. Que aquello pegaste un bombazo tremendo, aquello se formula de Dios. Aquello fue, aquella página desde Linux era, en su tiempo, era incluso más que muy Linux, podría decir yo. Sí, llegó a ser referencia en habla hispana de Linuxero por muchísimo tiempo, ¿sí? Pero porque básicamente, entre otras cosas, aparte que escribíamos cosas diferentes, hasta cierto modo, artículos más técnicos, artículos de opinión, etcétera, etcétera. Bueno, una de las cosas que siempre nos caracterizó es que nunca pusimos publicidad intrusiva y nos movimos bastante bien alrededor de la comunidad. No sé si se acuerdan que yo, bueno, yo todos los temas que se usaron desde Linux, los temas del blog, me refiero, del sitio, yo los diseñaba yo. Y íbamos a hacer unos temas que, según la distribución que tú pusieras, como tú usabas a alguien, te decías si estabas en Debian, si estabas en, no sé qué distribución, que si era Firefox, Navidador, si era no sé qué más. Y esos pequeños detallitos, a la gente le fueron gustando y se fueron, fuimos creando una buena comunidad alrededor de Linux, sí. Y yo me acuerdo de toda la gente, de la comunidad, de todo otro compañero, el Arenoso, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí me acuerdo del Mote del Arenoso, luego en el blog con el amigo Tete Argentino, el Gonzalo Alcalde por Uruguay, ¿puede ser Uruguay? Sí, creo que sí. Y luego, bueno, después de aquello, Gonzalo me seguía, bueno, seguía escribiendo donde yo, en Google Plus, que en Google Plus teníamos una liada tremenda, era una red social maravillosa. Que yo la ando, que la tengo en su gloria. Y como todo lo que hace Google que nos gusta, que al final lo termina matando el canalla, porque Google Plus o Google Plus, como le llamaban ellos, le daba mil vueltas a Facebook como red social, aquellos dos círculos, hacer tus propias comunidades por categorías, como si fuera un blog. Fue una adelantada, adelantada a su tiempo, porque fue incomprendida realmente. La gente no, la gente estaba más puesta para la gobería de Facebook y qué sé yo, y Twitter. Pero fíjate que los grandes, ¿verdad? Estaban en Google Plus. Linus Torvald estaba en Google Plus. Y como en Linus Torvald un montón de gente. Linus Torvald publicaba solamente en Google Plus y no publicaba en Twitter. Así es. Ni en Facebook. Pero es que yo, yo entraba a Facebook, que yo tuve un par de cuentas fake de Facebook, con nombre inventado. Pero que, digo, ¿y la gente cómo le gusta esto? Y es que era un desorden total para... Marujeo. Google Plus me gustaba mucho porque era mucho, o sea, el contenido que te encontrabas era mucho de tecnología, ¿sabes? Era mucho, era más enfocado en lo que nos gusta a nosotros. En Facebook es más el chisme, las tías, las abuelas, las primas, que está todo el mundo ahí del día, tacalacalaca. Pero Google Plus era otra cosa, era más como una red social de geeks o de nerd o como quieras llamarle. Y eso se veía, se notaba, pero tres kilómetros. Lo que pasa es que la gente nunca entendió el tema de los círculos. Y también hubo un tiempo que Google empezó a abandonar y empezó el tema del spam, que aquello fue horrible. ¡Ay, horrible, horrible! Madre mía. Yo hice algún audio sobre eso, sobre el tema del spam, acá el de... Era una cosa tremenda y hasta que Google no hizo caso y se puso las pilas y empezó a... A poner un poco de orden, los boot esos de Prom, de Prom, para no decir que nos castigue aquí Google. Fíjate que hoy yo he subido un vídeo de Linus Ming y ya me ha vuelto a poner la monetización en amarillo. Yo no entiendo, yo no entiendo por qué pasa eso, ¿sabes? Porque he hablado de Linus, he puesto Linus en el título, en las etiquetas, pero luego he puesto cinco, cuatro o cinco segundos de canción comercial. Cuatro o cinco. Oh, ya, 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 ya. No, no, pero no he llegado ni a siete. Que he tenido mucho cuidado, haciendo el tutorial digo, mira, tararararararara, cortado. Y ya está, pero yo no sé por qué, ya lo he reclamado para que lo vea una persona humana, hija y temerosa de Dios. A ver si me lo pone. Que hombre, que no es mucho, porque aquí vamos a confesar que lo que da YouTube, sobre todo ahora, antes da mucho más, sobre todo ahora es muy poquito. Pero sí ayuda, pues, a que pagamos el blog, algún micrófono, si reconozco, que me ha pagado. No este en concreto, porque este vale un pastor, pero sí que me ha pagado YouTube. Y bueno, ya que hacemos contenido que lo monetizamos de esta manera, tampoco hacemos daño a nadie, pienso yo, ¿no? Bueno, dos cosas. Primero, es posible que se vuelva algún ruido por ahí de los juguetitos de la bebé. El llanto, porque ahora empieza a llorar, así que disculpen por eso. Y dos, yo estaba pensando seriamente en irme para Twitch. Yo estoy en Twitch, pero es que no me acomodo. No me acomodo a Twitch. Y yo he hecho unos cuantos directos en Twitch, y sí, ha venido a lo mejor 6, 7 personas, porque lo he arrastrado. Pero luego, tú haces un directo en YouTube y te vienen 80 o 90, como el amigo Boro que ha hecho esta tarde. El amigo Boro hace directos de una hora a otra hora. Y claro, ¿por qué? Porque YouTube lo tiene todo el mundo, tiene 80 Gmail. Exacto, instalado todo el mundo en el teléfono. Claro, todo el que tenga Gmail, todo el que tenga Android, por ejemplo, tiene una cuenta Gmail para la tienda de Google Play, ¿no? Pues puede entrar a comentarte. Pero Twitch, ya tienes que sacarte la cuenta. Entrar a la aplicación y configurarla realmente tampoco es tan simple, ¿eh? Tiene un montón de cosas, un montón de opciones, un montón de gamificación y tiene categoría. En fin, es complicado y todo, ¿verdad? YouTube es mucho más simple, tú te haces la cuenta, abres el canal y andando. Hay un cliente de Twitch Beta para Macos y para Windows, que es como el OBS. Es un calco del OBS, pero ya te lo da prácticamente todo hecho. ¿Streamlabs? ¿Streamlabs puede ser? No sé. Es de OBS, de hecho. No, no, es otro, que acabas, Twitch Lash o algo parecido. Ah, no sé. Porque OBS tiene Streamlabs, que es para Twitch. Ah, no, sí, pero no. Pero es para Windows, ¿no? Es el propio Twitch el que ha sacado el cliente, el propio Twitch. No, no lo he visto, no lo he visto. Sí, lo he tenido instalado hasta hace unos días, pero yo cuando lo enciendo y el Mac Mini se me echa a arder. Directamente, ardiendo. No, no, no puede con eso. Mi Mac Mini de 2012 no puede con eso. Y OBS emitiendo, emitiendo OBS hacia Twill el otro día a 1080, a una cuanta resolución de buenas, máquinas, mi pequeñito que lo tenía en el Slimbook One, iba a reventar. De 8 núcleos a 100 grados, digo, quizás que lo voy a cortar. Necesita máquinas para eso, necesita... Vamos a ver ahora con todo el movimiento este que está haciendo Apple, cómo va a ser este tema, porque yo no dudo de la potencia de los procesadores, pero hasta que no se vea, vamos a ver si... O sea, yo estoy rezando por que sea potente, porque... Para irnos ya de Intel y de... Ojo, que no sé si lo has visto, Slimbook acaba de lanzar una nueva gama, el KD3 con AMD, y bueno, está en todos los portales de esta nueva gama ahora mismo. Lo que pasa yo, lo que vemos al principio, ya cuando uno va avanzando con la edad, ya uno no está tampoco para estarse complicando, por lo menos yo, ¿sabes? Eso es para la gente joven, ¿no? Sí, sí, sí. Si bien, por ejemplo, es el día que el día de hoy instalas Linux, porque el ordenador es súper, súper simple, es súper sencillo, un instalador como otro cualquiera. Otra cosa también que estoy teniendo en cuenta, estoy teniendo en cuenta, es el hardware. Este ordenador, que a mí me costó mil y tantos dólares en su momento, hace tres años, hoy no lo puedes vender ni por la mitad de la mitad del precio. A no ser que le cambies todos los componentes y los vendas prácticamente como un ordenador. Pero cuando tú le sacas la cuenta, el hardware que no sea un Mac, y eso creo que lo sabemos, y eso pasa también con los Android, pasa con los teléfonos igual, se desvaloriza muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es verdad que tú puedes tener, vamos a decir, tú puedes utilizar todos los componentes y tú puedes tener Windows y Linux ahí de por vida, ¿no? Porque puedes ir actualizando, tenemos el board, el procesador, la memoria RAM, toda la historia, pero, ¿qué querés que te diga? Ahora hemos tenido en Windows y yo, en Windows, por más que lo use, que lo uso bastante, de hecho, últimamente, no me acostumbro. En Linux, la mesa de mezcla que estoy usando, la RodaCaster Pro, no funciona, no tiene soporte. ¿Qué me queda? Macos, que es realmente el sistema con el que ahora mismo te voy a decir que estoy más cómodo. Es el punto medio entre Linux y Windows para mí. O sea, si yo pudiese tener plasma en Macos, yo sería el hombre más feliz de la vida. Yo te digo una cosa, además, voy a decirlo antes que se me olvide, que iba a decirlo en la presentación, pero se me ha pasado. Que tenía muchas ganas de hablar contigo, porque desde que te saliste de Kilar Radio, pues, hemos coincidido en Twitter, era hola, bum, 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 bum. Pero teníamos una charla pendiente, que de hecho ya hace tiempo que venimos hablando de charlas tú y yo, lo que pasa es que tú con tu trabajo y ahora, que lo has dicho públicamente en un secreto, acabas de tener una preciosa niña, tu mujer y tú, evidentemente, porque tú solo no creo yo que se pueda. Que también te digo que en cualquier momento, si tienes que acortar, con total libertad, no te sientes obligado. Pero que sí tenía ganas de charlar contigo, pues, para ponernos al día y para todo esto, para hablar de estas cositas. Yo te digo realmente que estoy ilusionado con la llegada de Big Sur, ilusionado con la llegada de los ARM a Apple. Y yo tengo que cambiar de Mac, porque mi Mac Mini de 2012 ya no da para más y ya se queda en Catalina, y en Catalina no va a tope, va como va. Pero según las primeras pruebas que se están dando de rendimiento, lo que se va filtrando, y según hemos visto Big Sur, esas capturas que es un iPadOS precioso, yo tengo unas locas, tremendas ganas de que llegue Big Sur y que llegue el Apple Silicon basado en ARM para ver cómo funciona todo eso. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta mucho este cacharreo y lo mismo que tengo ganas de que salga el Linux 21, lo mismo tengo ganas de que salga el nuevo Big Sur. Windows 11 no me interesa. Realmente me ha pasado como a ti. Tengo Windows 10, es público, nunca lo he escondido, pero lo enciendo una vez cada tres meses, lo actualizo y lo apago. Y yo me encuentro muy cómodo, eso sí es cierto, me encuentro muy cómodo trabajando en MacOS, excesivamente cómodo porque en MacOS funciona todo, esa es la verdad, no vamos a engañar a nadie. Me encuentro muy cómodo también, muy contento, muy feliz trabajando en Linux. En Linux cada cierto tiempo se actualiza algo que tenemos que tropezar, lo vamos solucionando. También ese cacharreo de buscar, de solucionar también me gusta, por eso estoy ahí y hago mis vídeos. Pero que yo sí tengo mucha, yo tengo, ahora mismo estoy deseando que llegue iOS 14, que llegue Big Sur y los nuevos aparatos de Apple con base ARM. Si tú supieras que a mí iOS como tal, y los yo con un iPhone en la mano, no me, no es una cosa que me cause tanta, tanto hype como MacOS. A mí siempre me ha gustado, o sea, yo siempre, desde cuando criticaba al iPhone y esas historias de Apple años atrás, yo siempre he criticado estas cosas, pero MacOS nunca. O sea, a mí MacOS siempre me ha gustado, siempre me ha gustado MacOS. No, pero actualmente también le pegas palitos a iOS y al iPhone hasta ahora poco la estena. No, pero al iPhone o a lo que sea, o sea, yo no me, yo no me, yo no voy a decir mentiras ni, si me amarás algo lo digo, al final, Apple a mí no me está regalando nada, yo eso estoy pagando. Entonces, no, no, si tengo que criticar algo, esto lo critico. Y tengo costos para criticar, de hecho, al iPhone bastante. Sí, sí, por supuesto hay que criticar. Entonces, vienen cosas interesantes. Yo tenía en plan, compramos un Mac Mini en un 2020, lo que pasa que, bueno, tú ya sabes, esta historia que hizo Apple, como sabían que iba a venir con todo el Apple Silicon, de dejar el 2020 con procesador de hace tres generaciones atrás. O sea, como que no. No por la potencia, porque potencia tiene, potencia tiene de sobra, pero es el soporte. O sea, hace un procesador que Intel, de aquí a dos años, tres, le deja el soporte y Apple le deja el soporte. Entonces, te quedas con un ordenador ahí. A los aparatos que están con Intel ahora mismo y que seguramente saldrá uno con Intel antes de que salgan los RMs, le van a seguir dando soporte cuatro, cinco, seis años. Es decir, que MacOS Big Sur va a funcionar todavía con Intel muchos años. Sí, pero fíjate que funcionará todo en Big Sur hasta los que son del 2013 en adelante. Del 2012 para atrás no funciona. ¿Y por qué no funciona? No porque realmente el hardware no lo mueva, sino porque esos ordenadores tienen procesadores que Intel ya no les deja soporte. Y como Intel no les deja soporte, Apple no les deja soporte. Entonces, eso es una de las cosas buenas que tiene ahora el tema de Apple Silicon. Como son sus procesadores, son los de ellos, no tienen excusa para dejarte de dar de soporte en cinco años, seis años. No tienen excusa ninguna. No la tienen. Entonces, ellos mismos están metiendo ahí en un pequeño liga, ¿no? iOS 14 va a funcionar en un 6S, un iPhone 6S del año 2015. Dime tú qué Android, qué aparato Android, yo sé, Xiaomi, Huawei, Motorola, lo que quieras, va a funcionar el último... Pero el 6S ha traído un procesador de ellos, ¿no? Un A. Creo que sí. Sí, 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 creo que sí. Porque es donde está la historia. O sea, mientras tengan el cuento sobre el hardware y el software, ¿os pueden dar soporte? Y bueno, y otra cosa, el Mi Max Mini de 2012. Estamos a los 10.20 y tiene el último sistema hasta la fecha, que Vixur todavía es una versión de desarrollo. Tiene Catalina, la última actualización. ¿Qué equipo de 2012 corre Windows 10 sin haberlo tocado prácticamente nada? Lo único que le he puesto es un poco más de RAM y un SSD. Es decir, que en este sentido, el soporte que le da Apple a sus propios aparatos no tiene rival comparación, en este caso con Windows, con los aparatos con Windows, porque... Bueno, no vamos a comparar un cachorro con Linux, porque Linux no tiene máquinas propias, no se instala en cualquier máquina, en cualquier PC. Pero que el soporte de iOS, de Apple en sus móviles y en sus cacharros, es otra dimensión comparado con el mundo Windows 0, con el mundo de Android, no tiene nada que ver. Al final te atrapa porque es que, o sea, cuando tú te vas a Macos, o sea, no es Macos en sí, Macos en sí es un escritorio, un sistema operativo, que es un escritorio que es estático, ¿no? Tienes un dock que puedes mover para la izquierda, derecha, abajo, pero ya. No puedes modificarlo como estamos adaptados a ser con Plasma o con XFC o con otros entornos de escritorio en Lino. Pero el tema es el software. Está todo muy bien integrado. Y hay software que, por favor, y cuando nos dedicamos nosotros al tema este del audio, tú sabes perfectamente que todo lo de Roca Moeva, todo lo de Roca Moeva es una maravilla. Audio Bayer, Lumba. Yo si fuera Apple, yo si fuera Apple compraba... A esa gente, ¿verdad? Compraba Roca Moeva. Además de comprar, he comprado Disney, he comprado no sé qué. Y entonces, por los reviews que están saliendo y las especificaciones que están saliendo, se están manejando con el A12Z en el Mac Mini, cuando venga el A14 o el supuesto A14, parece que promete muy buen rendimiento. Que a lo mejor alguien con determinadas necesidades no le alcance. Pero para ti y para mí sobra. Sobra. Yo no creo... Yo cuando... Yo pienso que Apple, si se ha lanzado de lleno, es que tiene... Ya está probando y que para el mundo profesional va a cumplir suficiente. ¿Por qué no decir vamos a sacar ahora mismo ARM en el mundo doméstico y vamos a abandonar al mundo pro? No porque en estudio de cine importantes y gente importante, que tiene trabajos importantes de decir, de mover gigas y gigas de audio, de video, etc. No lo va a dejar tirado Apple. No es un mercado que tiene que... El problema es que no sabemos. O sea, no sabemos qué puede hacer Apple. Y me imagino que pueden hacer bastante. Porque siempre estamos hablando de un procesador. Pero ellos tienen la libertad de un ordenador de sobremesa, un Mac Mini, por ejemplo, poner no uno, sino cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Los procesadores que les dé la gana. Y a lo mejor eso tiene la potencia necesaria para mover lo que tú quieras. Y si no tuvieses la potencia para eso, que lo dudo, tienen el Mac Pro. Acá va a salir como quien dice. Que eso es un equipo que tiene potencia para... para buen tiempo. Entonces... Yo... Yo el Mac Pro... Claro, lo que pasa es que el Mac Pro no... Es inalcanzable así. Viva yo cien vidas. Pero yo cuando se lo veo a iJustine, que la sigo en Telegram y en YouTube, que tiene un par de ellos y dos pantallas de 8K, digo, hostia, esta tía... Que por cierto, el podcast ya lo hace con Procaster. No lo hace con... Con Procaster. Ella y la... Y la compañera, no sé si... Parecen hermanas. Creo que son parejas, pero bueno. Pues mira, yo pensé que eran hermanas, pero parecidas, ¿sabes? Creo que son parejas. Sí, algo he visto en Instagram. Vamos a convertir ahora las charlas de San Mara Joguín en un programa de cotillo. Pero bueno, también sigo a Marqués Brog... Broglie. Broglie. Y si es una cosa de aparato allí que da miedo, y claro, pero eso maneja una cosa de aquí de... Estas perras que son muy golosas. Lo que le pagan, lo que gana haciendo, lo que hace, pero son profesionales. Sí, exactamente. Y yo, pues, esa gente, entonces... Está en otro nivel. Está en otro nivel. Sinceramente. Ojo, si tú tuvieses 6.000 euros, el Mar Pro básico, el básico, 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 a ti te da para 50 años. Lo que pasa es que no me hace falta. Exactamente. No lo necesito. Bueno, yo con un Mac Mini ARM ahora en el 2020, pues, en el 2021, pues, me voy a conformar, pero bueno. Y que luego, pues, con mi DistroLinux, a ver si ya termina de asentarse Jack. Yo no entiendo, yo no entiendo por qué realmente no hay... Bueno, es punto estudio, ¿no? Está en eso. Pero yo no entiendo por qué no implementan Jack a modo, a nivel de kernel, qué sé yo. Porque es que... Y que lo cobren y punto. Hombre, como si lo quieren cobrar. Para la gente que no conozca Audio Hijack o Lubac, eso es una... Con Audio Hijack, eso puedes hacer, eso puedes capturar, eso puedes ligar... No te hace falta mesa física. Ya. Simplemente eso. No, 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 no. Una mesa de mezcla física no te hace falta. No, no, para nada, en absoluto. Puedes ligar mil programas distintos de audio y dentro poner como pequeños módulos, es decir, que si volumen, que si eco, que si autodacking, que si lo que. Y luego, y Lubac. Que también con Lubac, que es como si fuera el Carla. Eso es una maravilla. Y sí, vale 60 euros. Yo los pagué. Pero es que sí. Pero es barato. Eso es barato. Cuando tú comparas lo que cuesta, que es un pago por vida, además. Sí, sí. Con lo que tú puedes hacer con eso, te das cuenta que es un software que es barato. Claro, pero es que si yo lo sacara la gente de un estudio, por ejemplo, para decir algo, en 50, 60, 70 euros, yo lo pagaba también. Por supuesto. Claro que sí. Lo pagaba también. Si funciona lo mismo que funciona el Audio Hijack y el Lubac de Macos, y yo no he pagado el Lubac porque ya no me hace falta. Es decir, porque yo estoy solo, no lo necesito tampoco, pero que si me hubiera hecho falta el Lubac, que son 100 dólares por ahí, lo hubiera pagado también. Es la filosofía, es la filosofía que tenemos mucha gente en Linux, que es todo gratis. Yo te voy a decir una cosa y te lo digo con conocimiento de causa. Volvemos al mismo tema de hace un rato. La mesa de mesa esta que estoy usando, la Ibon o la Rodecaster Pro, no tiene soporte en Linux. En Linux tú la detectas como, cuando escuchas el comando, el S USB, la detecta ahí, está ahí, pero como interfaz de audio, no funciona. Rode parece que no le da soporte, no le interesa el soporte por razones obvias. ¿Ok? Por razones obvias. Ahora, cuando tú vas a Windows y a Macos, el mismo software de la Rodecaster, aunque funcione en ambos, te das cuenta que Macos funciona mejor. Entonces, es un sistema que tú dices, mira, puedes tener todo lo inconveniente que tú quieras, pero las cosas funcionan y funcionan bien y sin ningún problema. Y eso para mí, al día de hoy, con la falta de tiempo que tengo, es súper importante. Y este lanzamiento que va a ser Apple a final de año, me tiene a mí así, que ojo, estoy valorando ver qué pasa entre el Mac Mini y el iMac. Porque dicen que el iMac también tiene un rediseño ahora importante. Pero yo estaba pensando en un Mac Mini por el tema de ya aprovechar el hardware que tengo. O sea, tengo dos monitores, aquí ahora mismo. Tengo teclado, tengo mouse, no me hace falta estar... O sea, si me compro un iMac, ¿qué hago con los monitores estos? ¿Tiene micrófono? Sí. Sobre todo eso. Yo vino, yo... Yo estoy como tú, yo me he acabado de comprar un omitor, un omitor de mierda de 90 euros, un AOC, pero bueno, 1080. Entonces tengo dos monitores, tengo un par de teclados, un par de ratones y entonces, pues yo para qué... Un Mac Mini, pero estoy esperando. Es como comentaba yo ayer con los compañeros de aquí la radio, con que venda la mitad de los micrófonos me llega para comprarme un Mac Mini. Total. Pero es que yo no sé de vender, yo me encariño. Yo esto no lo puedo vender porque esto me lo ofrecí mi amigo, gran compañero, Paco Estrada, descompilando podcast, me dijo, mira, pasa esto, hay un par de SMS y TV que le van a dar salida porque una empresa se va a trasladar y está dando salida. ¿Te interesa por este precio? Digo, Paco, ya tienes dinero en tu cuenta, dame tu cuenta ya. Yo tenía, yo tenía mucha curiosidad porque, imagínate, ya te decía, te apareces tú a Joe Rogan y Joe Rogan, tú sabes que usa este... Y mucha gente lo usa, o sea, es una cosa que... Todo el mundo, Auronplay, With Michu, Rubio, ahora todo el mundo lo da por usar el MC TV. Que yo lo decía, yo lo decía, si no te descansas para este, el Procaster, que vale 100 dólares menos, 100 o un poquito más, dependencia de la oferta que te encuentres, hace la función igual, es muy, 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 muy parecido. Lo que pasa es que el Procaster le da un tonito más grave a la voz como tal. Mira, ayer, Oscar Lino, que tú lo escuchas, sale ayer y hoy, entre ayer y año pasado y hace dos años, con un Behringer XM 8500. ¿Sabes cuánto vale? 14 euros. Exacto, muy buen micrófono, muy buen micrófono. Y ahí tiene, ahí tiene el amigo Juan Fabless Oscar Lino con un sonido total y con una Euphoria 202 HD de Behringer. Ahí tiene al señor Juan Fabless con un sonido... Pero esto es vicio, esto es vicio, esto es vicio. Entonces, a ver, yo no fumo, yo no tomo, yo no ando con mujeres suelas, entonces en algo tengo que gastar mi dinero. No, además, además, aquí, no sé, no sé en España, pero aquí, Amazon está dando en, o sea, por plazo. Aquí también, aquí también. Entonces, pues mira. Cuando vas a comprar, te dice X plazo. Lo que pasa es que yo aquí, yo cuando voy por algo es porque puedo, si no... Exactamente, exactamente. Yo sí, yo compro a plazo es todo, el Mac Mini sí, el iPhone sí, en una grande superficie aquí que se llama Corte Inglés, que es muy conocido aquí en España. Yo tengo la tarjeta de compra del Corte Inglés desde que tenía 22 años, tengo 46, 47 años, y yo voy y digo, mira, quiero un iPhone de 900 euros, al Corte Inglés, Digo, ¿cuánto lo quieres pagar? En cuanto te tiene la promoción, tanto sin interés, pues venga, toma, y me lo dan y ya está. Y es así de fácil, Entonces, así lo saco. Pero yo si me quiero comprar por Amazon algo y no tengo, no me lo compro. Entonces ya está. Exacto, exacto, ¿no? Y con aquello que estoy orando ahora, tú sabes que no puedes tampoco volverte loco, ¿no? No, pero yo, fíjate, a mí con este micro, el SM7B, aparte, el Sennheiser 935 que tengo, que también me gusta para mi voz, me llama, ¿no? A la voz y el SM58 que también tengo, son micros que para mi tipo de voz funcionan perfectamente. Y yo estoy muy contento. Yo ya creo que voy a parar, ¿cierto? Porque ya, este no lo he usado nunca. Este está ahí, pero está ahí para, no lo quiero vender. ¿Yo por qué voy a vender esto en 15 euros? ¿Qué me va a sacar a mí de 15 euros? Si 15 euros me lo gasto ya un fin de semana en cerveza. Sí, sí, pero que, que bueno, que yo estoy muy contento. Y yo, y yo pues, bueno, pues todo funciona. Ahora mismo estoy con la Evo 4, que fue, también salió, se puso de moda, además el compañero este, Juan Carlos Vales, Juan Carlos Vales, que trabaja en la radio, está en Londres de corresponsal muchos años para antena a través de televisión, aquí hay una cadena muy famosa aquí en España y ahora trabaja en un de hacer otra cadena de radio muy importantísima aquí en España y Juan Carlos Vales es un profesional, es un periodista y en su vídeo comienza diciendo dejar de buscar interfaces de audio en este rango de precio. La Evo 4 las supera todas, inclusive, él tiene la Focus Radio 2, y dos tercera generación y él mismo ha dicho que lleva toda la vida hablando con micrófonos entre radio que la Evo 4 está por encima. A mí me encantó y bueno, tiene soporte en Linux que es importante también, ¿no? Perfectísimamente. Porque hace tiempo no he podido hacer, hace tiempo no he podido hacer directos en Linux precisamente por eso. Entonces con esto ahora sí podría hacerlo y bueno, se me dan tiempo, pero ahora que no tengo el tiempo, pero sí puedo hacerlo. Por eso decide yo que ahora que no tienes tiempo, más o menos, ahora cómo te manejas, es decir, que Linux, Windows, Macos, ¿cuál es tu, cuando tú estás ahí de frente del monitor, qué es lo que mayormente vas trabajando ahora? Windows. Y no hago Macos porque Macos lo que tengo aquí es un Hackintosh. El Macos que tengo original lo tengo en una MacBook Pro de 2009, que eso no me da la vida con eso. Entonces el Hackintosh que tengo aquí funciona bien, pero con la Rodecaster el audio me clipea de vez en cuando. Entonces no me arriesgo a grabar ni hacer nada con ella por eso, porque le pasa a veces. Entonces paso más tiempo en Windows que en otro sistema. Bueno. Es curioso que tú y yo que hemos sido conocidos en internet por Linux, ahora ya hemos acabado y que mayormente, aunque yo sí llevo al 50%, se puede decir, ¿no? Llevo al 50% en Linux y Macos. Es cierto que para la mayoría de vídeos, perdón, de audios, si estoy en Macos porque Hinderburg no tiene rival, para mí es un programa que se ha vuelto imprescindible. Ayer en el audio vemos cinco personas en una sola pista y entonces Hinderburg tiene ahora una opción nueva. Hinderburg, yo no les creo que se llama, ya me acuerdo que te nivela dentro de la misma pista para que todos más o menos salgan iguales, etcétera. Y bueno, el modo de, es un programa 100% enfocado en podcasting que no es un DAW para músicos y es que hay unas herramientas que, bueno, evidentemente Ardura en Linux, bueno, en Linux y Macos Ardura es un potentísimo DAW, pero eso está más enfocado a los músicos, ¿no? Pero que para el podcasting Hinderburg no tiene rival, yo sé que reconocerlo. No, imagínate que yo el proceso a veces cuando yo tenía que normalizar un audio, lo que usaba era Buffonic, que sabes que tiene un servicio web y también tiene una aplicación, yo tengo la aplicación y con eso normalizaba los audios, pero ahora con esto de Hinderburg, pues no me hace falta, o sea... Ah, pues te recomiendo Levelator. Salió nuevo, sí, salió nuevo, creo, para Macos. Ha salido nuevo para Mac, no, estaba para Mac, pero estaba muy antiguo y ahora han salido nuevos y en la tienda de la App Store, ahora puedes buscarlo en la App Store de Macos y está ahí y lo instalas y en Levelator metes un audio WAV o IVE, solamente admite esos dos formatos y te lo deja fino, 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 fino. Hace tres cosas, hace nivelar, comprimir y no sé qué, tres cosas en uno hace. Tú metes el audio y lo arrastras y ya está. No tiene parámetros. Arrastra. Auphony lo que hace, voy a abrir un montillo aquí para ver, es adaptar los niveles, pasar un filtro de paso-barto y te pone también la opción de como reducir el ruido y demás y la opción de exportar en LOOF. Auphony lo sé una vez que también habíamos varios y uno en una sola pista y uno estaba muy desconversado y me bajé Auphony la prueba de muestra que te dan gratuita y me dejó, yo me quedé sorprendidísimo, me dejó totalmente el audio fino, todo al mismo nivel. Auphony, ya lo que hice el programa a veces es decir, no, tu periodo de prueba de expirador paga. Pero lo mismo, la misma historia, tienen versión del software para Windows y para Macos, no tienen para Linux, aún cuando el servicio online, que es mejor que el software, es sobre Linux. Entonces, yo el servicio online, no, yo me bajé la aplicación para Macos, no he usado el servicio online. Y el servicio online gratuito tiene también esa limitación, ¿no? Sí, tiene una limitación por horas, creo, tiene hasta ciertas horas al mes o a la semana, no me acuerdo bien como en la historia. Con esa hora de la semana me va a estar para un vídeo que sale, pero bueno. Es posible, es posible. Yo es que, yo es que, es que, es que eso es lo que estamos hablando, que si, que si existiera ese tipo de herramienta en Linux, pues, esto sería una, una, una cosa totalmente, no sé por qué no se hace, de verdad. Pero como la cultura en Linux es como es gratis, todo, yo lo uso gratis, todo, y no pago por esto, pues pasa lo que pasa. Ajá. Es así. Entonces, porque, a ver, lo vemos todos los días, ¿no? No, ¿por qué tú usas Linux? No, porque es gratis. No, uso LibreOffice porque es gratis. No, uso no sé qué porque es gratis. No, uso no sé qué más porque es gratis. Y has donado, has dado dinero, has apoyado proyectos, no, ¿para qué? Si es gratis. No vamos a tener, no vamos a tener software este tipo nunca en Linux. Si en Linux, Elementary, por ejemplo, intenta poner o hacer la tienda sustentable, se están comiendo los mocos, literalmente, te das cuenta de que a la gente no le interesa, no le interesa, en este mundo no les interesa. La que liaron cuando quiso poner obligado de pagar por bajarte la ISO de, por poco, se le pegó en fuego allí a donde bebía ese, yo lo entiendo en parte, ¿no? Porque dice, ok, porque eso también es la otra, ¿no? Yo puedo pagar por un software que esté bien, o sea, un software que esté, pero no por una beta, Elementary está en beta desde hace cuántos años. Eternamente. Entonces, también hay que entender un poco esa parte, ¿no? Pero, pero era más por el hecho de no pagar que por decir, no, yo no pago por esto porque no funciona bien. Eso también. Es que Elementary es, Elementary es panteón y cuatro herramientas suyas, pero si no tiene Ubuntu debajo no funciona porque el núcleo y los repositorios y todo su Ubuntu, la capa superficial que es el escritorio de Panteón y cuatro aplicaciones que han hecho allá muy bonitas, es así, es solamente Elementary lo que quieren cobrar, pero es que yo pienso que si quieres cobrar es por todo, claro, y tienes que hacerte tu propia infraestructura, repositorio, empaquetar y eso ¿cuánto vale? No, es que si cobras también tendrías que entonces pagarle a todo el que te da la posibilidad de que tú estés cobrando porque tienes que tener en cuenta que la base es Ubuntu, que un montón de software que usa es de otros desarrolladores, no solamente Ubuntu, entonces lo justo sería que el dinero que tú hagas con eso también se reparte a toda esa gente que hace posible que tu distribución funcione y es un rollo, es un rollo porque tienes que pagarle el proyecto completo. Si el día de mañana cierra Ubuntu y desaparece Linux Mint va al charco el día siguiente porque se queda en un repositorio elementario va al charco y todo lo demás basado en Ubuntu, los propios servidores oficiales porque esa infraestructura de servidores, de granjas enteras, de espejos, de mirror, de software, el propio sistema, eso va en todo al charco. Tendrían que unirse y desarrollar los mismos, mantener todos los paquetes pero no lo creo. Ojo, que también Ubuntu chupa de Debian y viceversa. O sea, todos dependen de todo como sea. Debian chupa de Ubuntu y Manjar sin arse muere y Manjar sin arse muere y las únicas que quedarían vivas serían Debian porque es Debian y hay una comodidad inmensa a nivel mundial. Arlino que no depende de nadie, tampoco Gentoo Es la Guare y yo qué sé. Yo creo que Lino lo que falla es por eso. O sea, como Lino no tiene un, aparte de todo lo que hemos hablado, ¿no? Como Lino no tiene un, digamos, un servidor de audio como un correo audio, por ejemplo, la gente no le interesa desarrollar para Lino y sabemos el potencial que tiene. Sabemos todo lo que ofrece, sabemos que lo han tenido en superordenadores, sabemos que han procesado películas, realizado películas con Lino, sabemos que han, el potencial que tiene lo sabemos pero es que esos pequeños detalles son los que a lo mejor la gente dice no, no me da negocio. Tendría que entonces desarrollar para cuál distribución, para Ubuntu, ¿no? Porque si tengo que desarrollar para todas las distribuciones, imagínate tú, Rehab va a su bola con los paquetes, Fedora por su lado, Centro por su lado, Debian a su lado, Ubuntu por su lado, entonces, cada jugador va a su bola y va a quién va a desarrollar. Aquí entraría entonces el tema de los Snap, los Flatpak y toda la historia esta. Pero mira, la gente está protestando ahora porque Ubuntu está poniendo paquetes con Snap. Entonces, a ver, que si tú lo analizas desde un punto de vista más crítico, Snap es lo que hemos usado toda la vida en Windows y Macos. No es otra cosa. Y yo me río con yo mismo porque yo mismo soy de los que protestan por Snap. Llevamos años pidiendo una paquetería universal para Linux y ahora cuando llega en Snap, Flashpack y App, Exacto, pero es que pecamos a lo mismo, volvemos a lo mismo. No es una, son tres o cuatro. Somos, yo, fíjate, alguien en YouTube, Jamiz Fernández, que lo conoces, creo que está ahora mismo en Colombia, aunque es de Venezuela, pues va y me suelta en el vídeo de hoy que Flashpack, me ha dejado el enlace, Flashpack, etcétera. Y, y, ok, y entonces yo, el amigo Hamming, lo conozco hace muchísimos años y somos compañeros de Linux Error, yo mismo le he contestado a Hamming que yo no quiero Snap, que yo no quiero Flashpack, que yo simplemente lo que quiero, ay, 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 qué bonito, que, que, que estampo, madre mía, esto ya, todo en el podcast, es una auténtica maravilla, esto es la primera vez que un podcast en directo, que vas, es la primera vez que vas a, a presentar aquí a, a la niña en sociedad. No le pongo, no le pongo frente para la privacidad, pero, a ver, yo ahora ahí, 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 el primer, el primer, el primer podcast que ha hecho la niña, ahí está. Que sí, que en cualquier, en cualquier momento cuando, cuando tengas que cortar, terminamos aquí, y, terminamos y, y ya está, no hay ningún tipo de, de problema. Ok. No, está bien, o sea, eso si quieres es por la corta, pero no, no pasa nada. Yo, yo, yo como tú digas, siquiera es corto estos segundos y no los dejo y ya está, no creo que se haya visto nada tampoco, nada con, con, con premetedor. Que decía que me dejía, que me decía Jamín, eh, flas, 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 olvidaros de los PPA, que eso ya es el, 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 el pasado, eso ya es muy antiguo. Y yo le dije, no, no, yo, punto de, repos de toda la vida y PPA. Y hasta que yo mismo, yo, yo mismo soy un tonto, yo me digo yo mismo tonto, porque yo mismo me he pasado años diciendo que no hace falta una paquetería para que los desarrolladores no tengan esto. Y ahora que ya llega, yo mismo digo que no, que me quedo en punto de, y me quedo en PPA. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿estamos tontos o qué nos pasa? Yo era renuente también. Yo decía, nah, yo prefiero los repositorios de toda la vida, el método tradicional, que la, 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 pero me descubro instalando un montón de paquetes que son SNAP, porque de hecho paquetes que no están disponibles de otra variante. O sea, hay programas, por ejemplo, qué sé yo, Figma, que es el diseño, o la aplicación de GitHub para gestionar el repositorio, que está para Windows, para Mac, que no está para Lino, que tiene, que tiene paquetes. Creo que ha salido para Lino, si no al oficial, un cliente o oficial, algo he visto, pero no estoy por asegurar. Sí, algo de eso, pero antes de que saliera eso, creo que hay un SNAP por ahí. Entonces, te das cuenta de que al final SNAP es lo que está resolviendo el problema. Y digo SNAP, pues es por Flashpad también. O sea, no, no, uso más SNAP porque la base que tengo es Ubuntu, pero, o sea, no le hago feo tampoco a Flashpad, ni me interesa hacer un feo, pero es que, al final te das cuenta que es lo que resuelve el problema. Puedes usar una distribución vieja y tener paquetes nuevos. Es una realidad. Y eso es lo que te da el SNAP y lo te das Flashpad, pero tú salgas del mundo, salgas a tirar el cuello, es nada, no sé qué cosa. Porque es que no, no. Es que ni comemos ni dejamos comer, como terror te la no. Yo lo que veo feo, lo que veo feo, es que Ubuntu no haya avisado. Y si avisó, nadie se enteró, ¿no? De que mira, paquetes como, qué sé yo, Chromium, o qué sé yo, que otro paquete, van a venir en vez de, vía repositorio, van a ser SNAP, no sé qué más. Que te dicen, bueno, está bien, avisaste, guerra avisada, matos soldados. Y no lo hicieron. Ahí creo que es donde está el error. Pero no porque sea un SNAP en sí, porque yo tengo un montón de paquetes de SNAP. Pocket Cast, por ejemplo. Pocket Cast, el desktop, lo tengo en SNAP también. Ah, sí, está en SNAP, no lo sabía yo. Sí, sí, sí. Pues sabes tú que acabo de reinstalar, en mi viejo Lenovo que tenía Ubuntu, sin SNAP, lo había purgado, pues lo acabo de reinstalar y lo he dejado con SNAP. Digo, voy a leña a probar el NAP, ¿qué pasa? Y lo he reinstalado el otro día y no lo he tocado, el tema de la NAP, no lo he purgado y empezaré a probar el NAP, a ver qué pasa. Tú tienes, tú tienes, ¿tú has comprado el Pocket Cast web? No, 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 no. Yo uso Pocket Cast, la versión gratuita. Pero la uso en el móvil, en el escritorio, no. No, porque si no tienes, si no compraste la, antes de cambiar el medio de suscripción, pues creo que vas a tener que pasar por caja para usar el escritorio. Es que yo en el iPhone, yo uso iPhone nada más, tú lo sabes. En el iPhone uso QCAS, que es una aplicación de un desarrollador español y fue la primera aplicación, curiosamente, la primera aplicación que yo compré cuando me compré mi primer iPhone, el 7 Plus, que lo tengo aquí, curiosamente, estaba pensando así meterle la beta de iOS 14, como tengo el 10R como principal, pero bueno, pues, que fue la primera aplicación que yo compré y me encantó porque yo simplemente, cada vez que vienen los capítulos nuevos, deslizo a la izquierda, en la lista con todos los capítulos nuevos y yo ya elijo cuál escuchar o cuál no, o cuál dejar para más tarde y ya está. Y entonces, yo mi único uso de una aplicación de escucha de POSCAS, va en los nuevos que tengo y seleccionar cualquier escuchar y me acostumbro a eso, no me hago lista, no es esto, no es lo otro, me avisa y entonces, yo todo esto de más aplicaciones, pues, me, no sé, no la encuentro que me hagan falta a pesar de que tengo al menos cinco clientes instalados, pero POSCAS para mí es el... No, yo vengo usando POSCAS desde Android y lo había pagado, lo pagué también en iOS porque era un pago independiente, había comprado en su momento la versión web, que es al final la versión de escritorio, también, y bueno, cuando cambiaron el método de suscripción, todos los que habían comprado la versión web, hubo un lío al principio ahí, pero después lo pusieron como miembro por toda la vida, entonces, o sea, igual, yo el POSCAS lo tengo aquí y es lo mismo, yo lo abro, veo lo primero, los filtros, los POS nuevos, no sé qué historia, el que quiero, o sea, puedo marcarlos todos para reproducirlos todos, cuando normalmente escucho el POSCAS cuando estoy trabajando, cuando estoy en la calle trabajando, pues, pongo para que los marques todos y andando, si hay alguno que no quiero escuchar por algún motivo, pues lo archivo y si hay alguno que no quiero poner la cola loquito y así. Bueno, yo supongo que los de San Morejo aquí y los de Ocupo Azcal los tienen ahí siempre ahí arriba, ¿no? Ay, qué maravilla. Ay, ay, ay. Caminante, es el último que tengo, creo que ahí. Sí, sí, Caminante, el último. Ahí explico que estaba haciendo running. Y el de San Morejo también lo tengo. Ahí explico que estaba haciendo running y me dio un apretón. Lo que pasa, que te digo, lo escucho cuando estoy en el trabajo. Aquí en la casa no tengo tiempo para escuchar los POSCAS, entonces. Y ahora con mucho menos, ahora con mucho menos motivo, que yo, cuando tú quieras, yo estoy asado, ¿eh? Fíjate cómo estoy en la camiseta. Pero pongo un ventilador, hombre. Me voy a oficiar. No, lo quiero poner para que no se meta, para que no se meta aquí en el... Porque además me gustaría también hablar cuando pueda, evidentemente, porque ya tus circunstancias son distintas. Ya centrarnos también en el tema del cacharreo, tenemos los dos aquí en Sure, el mes de mezcla, la más profundidad, todo eso. Y qué bueno que sí, como decía antes, que es curioso, que los dos que empezamos en Linux, hemos acabado en similares, micrófonos, mesas, amor por el podcasting, luego yo me fui a Macos, a iOS, tú también. Es curioso como que también el camino, ¿no? Que tú has ido emprendiendo. Linux, Android, ahora iOS. Es la evolución lógica. A ver. Tú sabes que tú y yo hemos sido bastante atacados por esto de vos, ¿no? Sí, sí, sí. Por ría de tinta digital. A mí me vale, a mí me vale, me vale. Eso me importa. Incluso amenazado, en mi caso, y la gente que tiene la cabeza para... Pero bueno... Ay, mira... Te lo he dicho un millón de veces que te compres eso. Es USB y no hace ruido. Déjame el enlace luego por Telegram, privado, me deja el enlace a Amazon. Creo que tú lo encontraste en Amazon España. Y ahora que estoy en mi casa de diario y puedo recibir los paquetes bien, lo vi, el ventilador, creo que fue en Amazon Estados Unidos, me gustaría en Amazon un ventilador de USB que dicen que va muy bien y que... Es que aquí es un horno, es tremendo. Y ahí tengo uno grande que no... Tú tienes el de arriba como tenía Eduardo Collado, pero claro, Eduardo Collado también tenía el aire acondicionado que le echaba y el de arriba el que esturrea es el aire fresquito. Sí, yo no pongo el aire porque la salida que tenía Eduardo de atrás la tengo yo aquí arriba. Entonces, se cuela mucho allá demasiado ruido, pero... Mira, yo... El tema del podcasting fue después que tú. O sea, si yo no te tiré a Estela. Me acuerdo que... Bueno, yo salí a... Salí el tema de escribir en el blog cuando salimos desde Lino. Hice System Insight, pero ya el tema de escribir yo un momento en que... Tú sabes, que no... No me dan ganas. Entonces, fui al tema YouTube, estuve un tiempo en YouTube y estuvo bien. Yo no conocía el tema de los podcasts, sinceramente. Y luego, si yo noté a ti mismo, viendo cómo era la historia, pues me metí en este mundo. Y con Macos la evolución es natural porque al final lo que estoy buscando yo es un Unix que funcione. Y ya está. Porque en Macos yo tengo todo. Si yo voy a trabajar con mis servidores, tengo mi terminal con ZSH y trabajo con el terminal. Si quiero hacer mis trabajos de diseño o lo que sea, tengo aplicaciones de diseño las del mundo y más. Todas funcionan. Si quiero hacer trabajos de audio, tengo el software que me hace falta para trabajar con audio. Si quiero hacer trabajo de video con el móvil, voy sobrado. Entonces, tengo todo y funciona. Entonces, no me tengo que complicar la vida. Es así de simple. Yo tengo varios compañeros que nos conocemos hace muchísimos años. casi lo mismo que cuando a ti que también empezaron Linux con Ubuntu y tenían blogs exitosos de Linux y de Ubuntu. Fue conocer Macos y ya no han vuelto y ahora son reconocidos fanboys en Twitter. Así que... Pero es que al final, Jojo, te das cuenta de que... ¿Tú te acuerdas de aquel muchacho que tenía un blog muy famoso en Linux y vendió el dominio porque quería desarrollar, trabajar en Macos para comprarse un Macos y le puso la noticia vendo mi dominio en una .com o lo que sea para comprarme un MacBook y por poco si le lanzan la bomba a tome que yo... Me suena así, me suena una historia esa, sí. Pero que tú vas a esperar si el propio Miguel Icaza, creador de Genome, se fue para Macos a trabajar con Samarin y en Microsoft. O sea, ¿qué te dice? ¿Pero qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Pero es que es una cuestión, o sea, una evolución lógica, una evolución lógica. Ya yo no tengo... Ojo, hay que decir las cosas como son. No es que más... No es que Linux me esté dando problemas todos los días. No me da problemas. Realmente no me da problemas, Linux. A mí Jack todos los días me va a otro. Ok, ok. Ese es otro tema. Pero no me da problemas, no es una cosa que... Pero es que... Yo puedo hacer, podría hacer en Linux las cosas en la vía más rápida o más larga. Perdón. ¿Pero para qué? Si tengo la vía más corta y tengo las herramientas y mira todo lo que tengo, todo lo que me he comprado y todo lo que me he comprado funciona perfecto en Macos o hasta en Windows y en Linux no funciona, entonces ¿por qué tengo que sufrir? No, uso Linux cuando tengo que usarlo por el motivo que sea y ya está. O sea, yo puedo usar el que yo quiera. Aquí tengo instalado tres sistemas en este ordenador sin ningún problema. Arranco y escojo. ¿Por qué quiero entrar hoy? Ah, mira, tengo que entrar por Linux o no, quiero entrar por Windows para jugar o quiero entrar por Hackintosh o lo que sea y ya está. Bueno, pues a mí yo, ya sabes, yo tengo cuatro distros, tengo Windows 10 y tengo Macos y perfectísimamente tengo dos iPhone y tengo un Android y perfectísimamente y aquí estoy tan feliz de la vida y un micrófono bueno como el tuyo. Pero bueno, Ernesto, un placer hablar contigo, creo que lo vamos a dejar aquí. Antes, tenemos muchas cosas que hablar respecto al cacharreo más enfocados en el podcast y el cacharreo. Vamos a dejarlo para otro momento. Eso sí, te pido que voy a cortar la emisión pero no te vayas que tengo que decir una cosa por privado. Ok. Y nada, que ha sido un gusto traerte aquí porque tenía muchísimas ganas de esta charla contigo desde que saliste del grupo de la radio para charlar con él de estos cacharreos que como he visto la gente somos tan amigos a pesar de que bueno, tenemos nuestra iba a decir diferencias que no tenemos diferencia ninguna si estamos casi prácticamente con el mismo hardware y el mismo sistema. Si somos hasta cabrosos. La única diferencia que sí te he visto respecto a mí que si le tiras a Apple de vez en cuando en Twitter una mejilla y yo al contrario yo no le tiro tanto y que bueno que me gusta mucho que estés aquí y que bueno que te traeré más veces porque tenemos muchas cosas de que hablar. Bueno, siempre que la veo me deje aquí estoy. No, sabes tú que yo no tengo prisa cuando haya tiempo cuando se pueda y así no hace falta tampoco. Ya está. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Un placer como siempre. Venga y la gente nuevamente pues ya todo lo que se dice en el vídeo que si le gusta el vídeo el audio también porque se va a extraer el audio para San Marejo Gui Podcast y esta es una serie de vídeos que voy a comenzar aquí las charlas de San Marejo Gui con más invitados no solamente con Ernesto porque Ernesto no va a estar siempre si hay que cambiar y la otra sección la charla aquí de radio para la gente de aquí de radio que ya hemos quedado en el episodio anterior de que vamos a salir más veces porque escuchar a Paco Eduardo Collado y a Juan Febles a Ricardo ojalá Matías pueda también según algún día y los más compañeros escuchar esos grandes del podcast y tú me traes conmigo Ernesto que es un placer escuchar a Paco por ejemplo Juan Pablo o Eduardo Collado como hablan y como se expresa. Ayer no tuve la oportunidad de terminar el vídeo completo pero escucharlo a ustedes siempre es un placer todo el grupo unido ahí hablando así que termino en estos días de ver el vídeo de este por pedacitos Bueno pues nada Ernesto muchas gracias Bueno hasta luego chau ¡Gracias!